¡Gracias! 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 Laudetur Jesucristus, alabado sea Jesucristo, esta es una crónica radio televisiva extraordinaria de Vatican Media de la viaje apostólico de Papa Francisco en Chile. Papa Francisco se ha trasladado, sí, se ha trasladado desde Santiago, en el centro de Chile, al sur, a Temuco, que es la región de la Araucanía. Más o menos 618 kilómetros que se han realizado en una hora y 20 de vuelo en un servicio de la compañía LATAM. Ha sido lo primero que ha realizado Francisco, recordamos que ha llegado a las 9.30 de la mañana a Temuco, y después la preparación, el traslado para el lugar de la Eucaristía. Sí, estamos acompañando a Papa Francisco en este viaje apostólico a Chile y a Perú. Está en Chile, le toca al sur, la región más conocida de la gente más conocida de los pueblos originarios, que también han ocupado y están en el sur de Argentina, el pueblo Mapuche. Y del pueblo Mapuche, si bien en Argentina tenemos un hijo de la iglesia que es Beato, Seferino Namuncura. De todos estos pueblos originarios de esta región del sur del mundo, del fin del mundo, de esta región donde ya la cordillera de los Andes es mucho más baja, se puede pasar más fácilmente entre Chile y Argentina. Estos pueblos originarios de la Araucanía, estamos pensando, leyendo entre el 10 y el 6% de la población chilena es Mapuche. Hay gente bastante conocida, gente bastante conocida de este pueblo originario. Se va a celebrar lo primero que se realiza en el sur es la misa, la misa por el progreso de los pueblos. En el misal hay una misa dedicada al progreso de los pueblos. Por supuesto el Papa va a tener su homilía y lo va a saludar Monseñor Héctor Eduardo Vargas Bástidas, que es el obispo de Temuco. Estamos entonces en este lugar que es el aeródromo de Maquehue a Temuco, en Temuco, donde entran unas 400.000 personas. Estamos al sur y allí Papa Francisco realizará la Eucaristía. Temuco, de 290.000 habitantes, es la capital de la región de la Araucanía. Se encuentra a 674 kilómetros al sur de Santiago, sobre la orilla del río Cautín, circundada de las colinas Ñelol y Conún-Huenú. Está situada en el territorio donde en su origen habitaban los indios mapuches, y la cultura y el estilo de vida de este pueblo todavía se hace visible dentro y en torno a la ciudad. Aquí, los primeros años del 900, vivieron dos famosos premios Nobel, Gabriela Mistral y Pablo Neruda. La ciudad viene fundada por el ejército chileno el 24 de febrero de 1881 como fuerte contra precisamente el ataque de los indios. En la celebración de la Santa Eucaristía, que en el nombre y en la persona de Cristo, cabeza de la Iglesia, preside nuestro Santo Padre, el Papa Francisco. En la liturgia terrena, pregustamos y tomamos parte en aquella liturgia celestial que se celebra en la Santa Ciudad de Jerusalén, hacia la cual nos dirigimos como peregrinos y donde Cristo está sentado a la diestra de Dios, como ministro del santuario y del tabernáculo verdadero. Cantamos al Señor el himno de gloria con todo el ejército celestial. Venerando la memoria de los santos, esperamos tener parte con ellos y gozar de su compañía. Aguardamos al Salvador, nuestro Señor Jesucristo, hasta que se manifieste Él nuestra vida y nosotros nos manifestamos también gloriosos con Él. Con gran alegría y fe, disponemos nuestro corazón para acoger al Santo Padre. Recibimos a Pedro, como iglesia que peregrina en esta tierra de la Araucanía y unidos a la Santa Iglesia Universal, rogamos al Vicario de Cristo, nuestro Papa Francisco nos presida la celebración del Santo Sacrificio del Señor. Entre los fieles están presentes representantes de las poblaciones originarias de la Araucanía que animan a la Santa Misa con elementos tradicionales. Recordamos que son las 10.30. de la mañana en Chile, con un ambiente soleado. Temuco en lengua mapuche significa agua de Temu, donde Temu es el árbol aparentemente de la familia del mirto usado en la medicina tradicional mapuche. y el árbol aparentemente de la familia del ark. Ver el árbol aparentemente de la familia del mundo de Temu, en el árbol aparentemente de la familia del mar. En la noche en México, con un ambiente soleado en la medicina que peregrina en la medicina central de la teoría de los amiginos. Y en la noche en el árbol aparentemente de la María experience de los amiginos. ¡Gracias por ver el video! 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 Eucaristía La Eucaristía que inició más bien con un fondo musical y no con un canto ha tenido esta expresión musical con instrumentos propios de estos pueblos, este pueblo originario con una oración delante del Santo Padre ante el Crucifijo que está sobre el altar de madera. Música Música Dios Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Amén. La absolución después del acto penitencial. El silencio antes de la oración colecta. Amén. 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 esto procede de Dios, que nos reconcilió con Él por intermedio de Cristo y nos confió el ministerio de la reconciliación. Porque Dios, el que estaba en Cristo, reconciliando al mundo consigo, no teniendo en cuenta los pecados de los hombres y confiándonos la palabra de la reconciliación. Nosotros somos, entonces, embajadores de Cristo y es Dios el que exhorta a los hombres por intermedio nuestro. Por eso, les suplicamos en nombre de Cristo, déjense reconciliar con Dios. A aquel que no conoció el pecado, Dios lo identificó con el pecado en favor nuestro, a fin de que nosotros seamos justificados por Él. Y porque somos sus colaboradores, los exhortamos a no recibir en vano la gracia de Dios, porque Él nos dice en la Escritura, en el momento favorable te escuché y en el día de la salvación te socorrí. Este es el tiempo favorable, este es el día de la salvación. Palabra de Dios. ¡Gracias! 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 La salvación está muy cerca de sus bienes y la gloria habitará en nuestra tierra. La salvación está muy cerca de sus bienes y la gloria habitará en nuestra tierra. El mismo Señor nos dará sus bienes y nuestra tierra producirá sus frutos. La justicia ante Él caminará y la paz sobre la huella de sus pasos. La salvación está muy cerca de sus bienes y nuestra tierra. La salvación está muy cerca de sus bienes y nuestra tierra. La salvación está muy cerca de sus bienes y nuestra tierra. La salvación está muy cerca de sus bienes y nuestra tierra. La salvación está muy cerca de sus bienes y nuestra tierra. La salvación está muy cerca de sus bienes y nuestra tierra. La salvación está muy cerca de sus bienes y nuestra tierra. La salvación está muy cerca de sus bienes y nuestra tierra. La salvación está muy cerca de sus bienes y nuestra tierra. La salvación está muy cerca de sus bienes y nuestra tierra. Padre Santo, no ruego solamente por ellos, sino también por los que gracias a su palabra creerán en mí. Que todos sean uno, como tú, Padre, estás en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Yo les he dado la gloria que tú me diste para que sean uno, como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectamente uno y el mundo conozca que tú me has enviado y que los has amado a ellos como me amaste a mí. Padre, quiero que los que tú me diste estén conmigo donde yo esté, para que contemplen la gloria que me has dado, porque ya me amabas antes de la creación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te conocí y ellos reconocieron que tú me enviaste. Les di a conocer tu nombre y se los seguiré dando a conocer para que el amor con que tú me amaste esté en ellos y yo también esté en ellos. Palabra del Señor. 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 Yo me tomo un tan yema. Doy gracias a Dios por... Ha usado palabras mapuches para saludar. Doy gracias a Dios por permitirme visitar esta linda parte de nuestro continente. Buenos días y la paz esté con ustedes. Ha sido el saludo. Tierra bendecida por el Creador con la fertilidad de inmensos campos verdes con bosques cuajados de imponentes araucarias. El quinto elogio realizado por Gabriela Mistral a esta tierra chilena. Sus majestuosos volcanes nevados, sus lagos y ríos llenos de vida. Este paisaje nos eleva a Dios y es fácil ver su mano en cada criatura. Multitud de generaciones de hombres y mujeres han amado y aman este suelo con celosa gratitud. Y quiero detenerme y saludar de manera especial a los miembros del pueblo mapuche. Así como también a los demás pueblos originarios que viven en estas tierras australes. Rapanui, la isla de Pascua, Aymara, Quechua, Atacameños y tantos otros. Esta tierra, si la miramos con ojos de turista, nos dejará extasiados y luego seguiremos nuestro rumbo sin más y acordándonos de los lindos paisajes. Pero si nos acercamos a su suelo, lo escucharemos cantar. Y cantar con tristeza. Arauco tiene una pena que no la puedo callar. Son injusticias de siglos que todos ven aplicar. En este contexto de acción de gracias por esta tierra y por su gente, pero también de pena y dolor, celebramos la Eucaristía. Y lo hacemos en este aeródromo de Maqueque, Maquehue, en el cual tuvieron lugar graves violaciones de derechos humanos. Esta celebración la ofrecemos por todos los que sufrieron y murieron, por los que cada día llevan sobre sus espaldas el peso de tantas injusticias. Y recordando estas cosas, nos quedamos un instante en silencio ante tanto dolor y tanta injusticia. La entrega de Jesús en la cruz carga con todo el pecado y el dolor de nuestros pueblos. Un dolor para ser redimido. En el Evangelio que hemos escuchado, Jesús ruega al Padre para que todos sean uno. En una hora crucial de su vida, se detiene a pedir por la unidad. Su corazón sabe que una de las peores amenazas que golpea y golpeará a los suyos y a la humanidad toda, será la división y el enfrentamiento, el avasallamiento de unos sobre otros. ¿Cuántas lágrimas derramadas? Hoy nos queremos agarrar a esta oración de Jesús. Queremos entrar con Él en este huerto de dolor, también con nuestros dolores, para pedirle al Padre con Jesús que también nosotros seamos uno. No permitas que nos gane el enfrentamiento ni la división. Esta unidad clamada por Jesús es un don y hay que pedir con insistencia por el bien de nuestra tierra y de sus hijos. Y es necesario estar atentos a posibles tentaciones que pueden aparecer y contaminar desde la raíz este don que Dios nos quiere regalar y con el que nos invita a ser auténticos protagonistas de la historia. Una de las principales tentaciones a enfrentar es confundir unidad con uniformidad. Jesús no le pide a su Padre que todos sean iguales, que todos sean idénticos, ya que la unidad no nace ni nacerá de neutralizar o silenciar las diferencias. La unidad no es un simulacro ni de integración forzada ni de marginación armonizada. La riqueza de una tierra nace precisamente de que cada parte se anime a compartir su sabiduría con los demás. No es ni será una uniformidad asfixiante que nace normalmente del predominio y la fuerza del más fuerte, ni tampoco una separación que no reconozca la bondad de los demás. La unidad pedida y ofrecida por Jesús reconoce lo que cada pueblo, cada cultura está invitada a aportar en esta bendita tierra. La unidad es una diversidad reconciliada porque no tolera que en su nombre se legitimen las injusticias personales o comunitarias. Necesitamos de la riqueza que cada pueblo tenga para aportar y dejar de lado la lógica de creer que existen culturas superiores o culturas inferiores. Un bello chamal requiere de tejedores que sepan el arte de armonizar los diferentes materiales y colores, que sepan darle tiempo a cada cosa y a cada etapa. Se podrá imitar industrialmente, pero todos reconoceremos que es una prenda sintéticamente compactada. El arte de la unidad necesita y reclama auténticos artesanos que sepan armonizar las diferencias en los talleres de los poblados, de los caminos, de las plazas y paisajes. No es un arte de escritorio la unidad, ni tampoco de documentos. Es un arte de la escuela y del reconocimiento, un arte de la escucha y del reconocimiento. En eso radica su belleza y también su resistencia al paso del tiempo y de las inclemencias que tendrá que enfrentar. La unidad que nuestros pueblos necesitan reclaman que nos escuchemos, pero principalmente que nos reconozcamos. ¿Qué no significa tan solo recibir información sobre los demás, sino de recoger lo que el Espíritu ha sembrado en ellos como un don también para nosotros? Esto nos introduce en el camino de la solidaridad como forma de tejer la unidad, como forma de construir la historia. Esa solidaridad que nos lleva a decir, nos necesitamos desde nuestras diferencias para que esta tierra siga siendo bella. es la única arma que tenemos contra la desforestación de la esperanza. Por eso pedimos, Señor, haznos artesanos de unidad. Otra tentación puede venir en la consideración de cuáles son las armas de la unidad. La unidad, si quiere construirse desde el reconocimiento y la solidaridad, no puede aceptar cualquier medio para lograr este fin. Existen dos formas de violencia que, más que impulsar los procesos de unidad y de reconciliación, terminan amenazándolos. En primer lugar, debemos estar atentos a la elaboración de bellos acuerdos que nunca llegan a concretarse. Bonitas palabras, planes acabados, sí, y necesarios, pero que al no volverse concretos, terminan borrando con el codo lo escrito con la mano. Bueno, esto también es violencia. ¿Y por qué? Porque frustra la esperanza. En segundo lugar, es imprescindible defender que una cultura del reconocimiento mutuo no puede construirse en base a la violencia y destrucción que termina cobrándose vidas humanas. No se puede pedir reconocimiento aniquilando al otro, porque esto lo único que despierta es mayor violencia y división. La violencia llama a la violencia. La destrucción aumenta la fractura y separación. La violencia termina volviendo mentirosa la causa más justa. Por eso decimos no a la violencia que destruye en ninguna de sus dos formas. Estas actitudes son como lava de volcán que todo arrasa, todo quema, dejando a su paso solo esterilidad y desolación. Busquemos en cambio y no nos cansemos de buscar el diálogo para la unidad. Por eso decimos con fuerza, Señor, haznos artesanos de unidad. Todos nosotros que en cierta medida somos pueblos de la tierra, estamos llamados al que me monguen al bien vivir, al buen vivir, como nos lo recuerda la sabiduría ancestral del pueblo mapuche. Cuánto camino a recorrer, cuánto para aprender el que me monguen. Un anhelo hondo que brota no solo de nuestros corazones, sino que resuena como un grito, como un canto en toda la creación. Por eso, hermanos, por los hijos de esta tierra, por los hijos de sus hijos, digamos con Jesús al Padre que también nosotros seamos uno. Señor, haznos artesanos de unidad. Gracias. La homilía de Papa Francisco en la misa que se realiza en Temuco, al sur de Chile, en su viaje apostólico. Hagamos un momento de silencio para meditar en nuestros corazones la palabra que el Señor nos ha regalado en la persona del Santo Padre, el Papa Francisco. Ha hablado fundamentalmente de la unidad clamada por Jesús, porque este ha sido el Evangelio. En este contexto de acción de gracias por esta tierra y por su gente, pero también de pena y dolor, celebramos la Eucaristía. Lo hacemos en este aeródromo en el cual tuvieron lugar graves violaciones de derechos humanos. Esta celebración la ofrecemos por todos los que sufrieron y murieron y por los que cada día llevan sobre sus espaldas el peso de tantas injusticias. La entrega de Jesús en la cruz carga con todo el pecado y el dolor de nuestros pueblos un dolor para ser redimido. En el Evangelio que hemos escuchado, Jesús ruega al Padre para que todos sean uno. Hermanos, dirijamos nuestra oración al Dios Padre Todopoderoso que quiere que todos los hombres se salven y llegan al conocimiento de la verdad. Dios Todopoderoso y Eterno, que en Cristo has revelado tu gloria a las naciones. Protege la obra de tu misericordia para que la Iglesia extendida por toda la tierra persevere con fe inquebrantable en la confesión de tu nombre. Y asiste con tu acostumbrada bondad a nuestro Papa Francisco, a quien has constituido sucesor de Pedro. Oremos. Dios Nuestro, tú quisiste que la familia tuviera en ti su firme fundamento. escucha con bondad nuestras oraciones y concédenos vivir en nuestros hogares las virtudes y el amor de la sagrada familia de tu Hijo unigénito. Y así llegar a gozar de los premios eternos en la Casa del Cielo. Oremos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video 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 La consagración Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Este es el misterio de la fe Este es el misterio de la fe Gracias por ver el video 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 Gracias a ver el video Que nos dice Líbranos de todos los males, Señor Concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo, mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Conforme a tu palabra Concede la unidad Y paz Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor Que esté con todos ustedes Démonos fraternalmente la paz La invitación al saludo de la paz Antes de la comunión eucarística La reconciliación con los hermanos Antes del diálogo personal con Jesús Presente entero en cuerpo, sangre, alma y divinidad Es el mismo El que nos une Papa Francisco Hablando de Los sufrimientos y las dificultades Ha dicho que Es Jesucristo La entrega de Jesús en la cruz Carga con todo el pecado y el dolor de nuestros pueblos Un dolor para ser redimido Un dolor para ser redimido En el evangelio que hemos escuchado Jesús ruega al Padre para que todos sean uno En una hora crucial de su vida Se detiene a pedir por la unidad Su corazón sabe que una de las peores amenazas Que golpea y golpeará a los suyos y a la humanidad Toda será la división y el enfrentamiento El avasallamiento de unos sobre los otros Cuántas lágrimas derramadas Hoy nos queremos agarrar a esta oración de Jesús Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados a la cena del Señor Señor, nos soñamos Amén. 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 Cuántas lágrimas derramadas. Hoy no queremos agarrar esta oración de Jesús, queremos centrar en Él, en este huerto de dolor, también con nuestros dolores para pedirle al Padre con Jesús que también nosotros seamos uno. No permitas que nos gane el enfrentamiento ni la división. Esta unidad clamada por Jesús es un don que hay que pedir con insistencia por el bien de nuestra tierra y de sus hijos y es necesario estar atentos a posibles tentaciones que puedan aparecer y contaminar desde la raíz este don que Dios nos quiere regalar y con el que nos invita a ser auténticos protagonistas de la historia. Y aquí el Papa ha hablado de los falsos sinónimos. Una de las principales tentaciones a enfrentar es confundir unidad con uniformidad. Jesús no le pide a su Padre que todos sean iguales, idénticos ya que la unidad no nace ni nacerá de neutralizar o silenciar las diferencias. La unidad no es un simulacro ni de integración forzada ni de marginación armonizadora. La riqueza de una tierra nace precisamente de que cada parte se anime a compartir su sabiduría con los demás. No es ni será una uniformidad asfixiante que nace normalmente del predominio y la fuerza del más fuerte ni tampoco una separación que no reconozca la bondad de los demás. La unidad pedida y ofrecida por Jesús reconoce lo que cada pueblo, cada cultura está invitada a aportar en esta tierra bendita. La unidad es una diversidad reconciliada. Porque no tolera que en su nombre se legitimen las injusticias personales o comunitarias. Necesitamos de la riqueza que cada pueblo tenga para aportar y dejar de lado la lógica de creer que existen culturas superiores o inferiores. Un bello chamal requiere de tejedores que sepan el arte de armonizar los diferentes materiales y colores que sepan darle tiempo a cada cosa y a cada etapa. Se podrá imitar industrialmente, pero todos reconoceremos que es una prenda sintéticamente compactada. El arte de la unidad necesita y reclama auténticos artesanos que sepan armonizar las diferencias en los talleres de los poblados de los caminos, de las plazas y paisajes. No es un arte de escritorio, la unidad ni tan solo de documentos, es un arte de la escucha y del reconocimiento. En eso radica su belleza y también su resistencia al paso del tiempo y de las inclemencias que tendrá que enfrentar. Escucha y reconocimiento. La unidad que nuestros pueblos necesitan reclama que nos escuchemos, pero principalmente que nos reconozcamos. Que no significa tan solo recibir información sobre los demás, sino de recoger lo que el Espíritu ha sembrado en ellos, como un don también para nosotros. Esto nos introduce en el camino de la solidaridad como forma de tejer la unidad, como forma de construir la historia. Esa solidaridad que nos lleva a decir, nos necesitamos, desde nuestras diferencias, para que esta tierra siga siendo bella. Es la única arma que tenemos contra la deforestación de la esperanza. Por eso pedimos, señoras en los artesanos de unidad. Segundo, las armas de la unidad. La unidad, si quiere construirse desde el reconocimiento y la solidaridad, no puede aceptar cualquier medio para lograr este fin. Existen dos formas de violencia. Que más que impulsar los procesos de unidad y reconciliación, terminan amenazándolos. En primer lugar, debemos estar atentos a la elaboración de bellos acuerdos que nunca llegan a concretarse. Bonitas palabras, planes, acabados, sí. Inecesarios, pero que al no volverse concretos, terminan borrando con el codo lo escrito con la mano. Esto también es violencia porque frustra la esperanza. En segundo lugar, es imprescindible defender que una cultura del reconocimiento mutuo no puede construirse en base a la violencia y destrucción que termina cobrándose vidas humanas. No se puede pedir reconocimiento aniquilando al otro porque esto lo único que despierta es mayor violencia y división. La violencia llama a la violencia. La destrucción aumenta la fractura y separación. La violencia termina volviendo mentirosa la causa más justa. Es una frase que me gusta mucho. La violencia termina volviendo mentirosa la causa más justa. Por eso decimos que no a la violencia que destruye en ninguna de sus dos formas. La violencia termina volviendo mentirosa la causa más justa. La violencia termina volviendo mentirosa la causa más justa. La gloria es tarde, solo Dios nos da. Eleva el pensamiento, al que os sube, todo el mundo río, todo el mundo río. A Cristo Cristo sigue con mucho grande, y en todo lo que vengo, todo el norte, todo el norte. La gloria es tarde, solo Dios nos da. 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 Recordamos que es una crónica radio-televisiva extraordinaria de Vatican Media, en este viaje apostólico de Papa Francisco. Después de recibir el Santísimo Cuerpo del Señor, permanezcamos en adoración y en diálogo íntimo con Jesús, Eucaristía. Es la invitación a la oración personal con Jesús en la comunidad, en medio de la comunidad. Con tantas inspiraciones de Papa Francisco, desde el mismo tema del lema, La paz esté con ustedes, que es la frase de Jesús en Lucas 24, 36. Aquellas que ha sugerido Papa Francisco cuando ha dicho en cada uno de los puntos, por eso pedimos, Señor, hacernos artesanos de unidad con este tema central para la paz, el tema de la unidad y el tema de lo contrario, la violencia que termina volviendo mentirosa la causa más justa. También, en este segundo punto, Papa Francisco ha reiterado esta oración, que también nosotros seamos uno, haznos artesanos de unidad. Alimentados con el único pan que renueva constantemente a la familia humana, te pedimos, Padre, que este sacramento de unidad nos obtenga un amor fuerte y puro para promover el progreso de los pueblos y realizar las obras de la justicia inspiradas en la caridad. Por Jesucristo nuestro Señor. Antes de la bendición del Papa escucharemos el saludo de Monseñor Vargas Bástidas, obispo de Temuco, aquí en esta misa que está terminando en el aerodromo de Maquehue en Temuco, Chile. Querido Santo Padre, bienvenido a la Araucanía. Con enorme alegría y esperanza, y en nombre de las diócesis del Sur, le agradezco profundamente su presencia de Padre y su testimonio de Cristo Pastor en medio nuestro. Gracias por venir a confirmarnos en la fe, por ofrecernos el consuelo y el gozo del Evangelio de la paz, del amor y de la misericordia. Lo acoge con cariño una tierra rica en pluriculturalidad, de naturaleza pródiga en belleza, recursos y oportunidades, de hombres y mujeres esforzados y emprendedores, de mayoría religiosa creyente, de muchas posibilidades para soñar y luchar por un futuro de desarrollo humano más digno, integral y sustentable para todos. Santo Padre, usted llega hasta la diócesis de San José de Temuco, una sencilla iglesia de periferia que se esfuerza por hacer realidad la sinodalidad mediante la activa participación y servicio de tantos agentes pastorales, laicos y consagrados, que buscan junto al pastor conocer lo que el espíritu de la verdad quiere decirle a esta porción del pueblo de Dios. Así nos sentimos llamados a servir y evangelizar en contextos con preocupante porcentaje de desempleo, de persistencia de la pobreza y de la inequidad, de desintegración familiar y de serias tensiones políticas, sociales y étnicas. Esto último dice relación con la situación actual del pueblo mapuche y la deuda histórica que el Estado mantiene con él, como la de las víctimas y consecuencias de la violencia rural. Animados por la fe, nos asiste la convicción que sólo mediante el diálogo y la renunciable búsqueda de acuerdos es posible iniciar un camino sin retorno hacia la paz por la justicia, tanto para este noble pueblo como para el resto de la sociedad local en sus legítimas demandas y anhelos. Gracias a Dios, son muchos los que quieren colaborar. Por ello, desde la experiencia del encuentro con Cristo, nos sentimos llamados a testimoniar la alegría de ser discípulos del Señor y por haber sido enviados a esta Araucanía con el tesoro del Evangelio que deseamos llegue a todos quienes están heridos por las adversidades. Finalmente, queremos testimoniar que María, Madre de Jesucristo y de sus discípulos, siempre nos han acogido, cuidado de nuestras personas, familias y trabajos, cobijándonos bajo su maternal protección. Con sentimientos de profunda comunión, gratitud y afecto por usted y ministerio, le encomendamos su servicio como sucesor de Pedro. Nunca nos cansaremos de pedirle como madre, perfecta discípula y pedagoga de la evangelización, que a todos nos enseña a ser hijos en su hijo y a ser con fe valiente en estas tierras lo que él nos diga. Muchas gracias, querido Santo Padre, y cuente con nuestra oración, cariño y adhesión. Gracias. Un cáliz del Papa para la diócesis de Temuco en las manos de Monseñor Héctor Vargas. Nos preparamos ahora para recibir la bendición que impartirá el Papa Francisco. Señor, esté con ustedes. Él con tu espíritu. Y tiene esto para recibir la paz. Dios Todopoderoso los bendiga con misericordia y los llene de la sabiduría eterna. Amén. Que le aumente en ustedes la fe y les dé la perseverancia en el buen obrar. Amén. Atraiga hacia sí sus pasos y les muestre el camino del amor y de la paz. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Amén. Y les digan al Señor con su vida pueden ir en paz. Amén. Amén. Con la bendición vamos pasando la línea a todas las emisoras de radio y de televisión que han tomado esta señal de esta crónica radio televisiva extraordinaria de Vaticán Media. Amén. 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 La Iglesia de Jesucristo 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 La Iglesia de Jesucristo